¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer Y bueno, pues yo sigo contestando preguntas y comentarios de mi video Quedaron muchas preguntas pendientes, pero bueno, vamos a continuar Aquí hay una que me llama mucho la atención, vamos a leerla Amigo, soy de Medellín, Colombia y estoy cansado de mi trabajo Quiero invertir en un negocio de videojuegos parecido al tuyo el próximo año y manejarlo yo mismo ¿Qué me recomiendas? ¿Es peligroso dejar mi trabajo y poner este negocio o me lanzo para ver cómo me va? Actualmente por mi zona no hay negocios parecidos, solo uno a 400 metros de Xbox 360 Y pienso empezar con dos Play 4 y dos Xbox One También papelería, fotocopias y venta de frituras y gaseosa Pero me da miedo, saludos cordiales Bueno, pues sí, obviamente te tiene que dar miedo porque dejarías algo seguro por un negocio que no sabes cómo va a funcionar Y bueno, yo te recomiendo que no dejes aún tu trabajo No lo dejes porque como ya mencioné, no sabes cómo va a funcionar el negocio Yo me lancé y lo puse porque era como una entrada extra Pienso yo que primero debes intentar, no sé, medio tiempo O el tiempo que tú tienes libre, que ya saliste de tu trabajo Trabajar ahí en el negocio Si el local es rentado, que el negocio tiene que estar abierto Bueno, pues consíguete un empleado que te trabaje medio tiempo El tiempo en el que tú no vas a poder estar atendiendo tu negocio Y ahí vas a ir viendo porque sí es buena inversión lo que vas a hacer O sea, copiadora, papelería, todo eso es buena inversión Lo que yo veo muy, muy a tu favor es que no hay ningún negocio como el que tú quieres poner alrededor O sea, hay otro de Xbox 360 Inmediatamente le vas a quitar los clientes a ese negocio Porque pues son juegos nuevos los que tú vas a tener Y van a poder jugar en línea sobre todo Entonces trata de probar primero sin dejar tu empleo Y aún así, aunque el negocio funcione Vas a tener que buscar la forma de compaginar tu negocio con tu empleo Porque los negocios son muy cambiantes O sea, un año te están funcionando muy bien Y al siguiente año puede ser que te den un bajón Así que tienes que estar tú preparado para todo eso Saludes desde Colombia también, otra persona de Colombia Se ve que iniciaste ese negocio muy humildemente Yo tengo una Xbox 360 hackeada Con 36 juegos Pero estoy en busca de comprar un congelador Para iniciar el negocio de videojuegos Y a la misma vez vender refrescos para reinvertir rápidamente en una Xbox One Y así irme fortaleciendo ¿Me darías algún consejo para iniciar con pie derecho? Es que si tú tienes la oportunidad de iniciar este negocio Sin hacer tanta inversión Por ejemplo, me mencionas que tienes un Xbox 360 Me imagino que lo quieres poner en tu casa Porque para rentar un local No es posible iniciar nada más con una consola Tienes que tener mínimo unas 4 o 5 Entonces, si lo vas a poner en tu casa Está excelente O sea, inicia hasta sin el congelador que mencionas Inicia así y ahí vas a ir viendo Qué tanta gente tienes Qué tantos clientes van a llegar Y vas a poder ver si lo puedes crecer O si es mejor pensar en otra cosa Muy bien, siguiente pregunta Saludos estimado Muy buen video Tengo una duda ¿Crees que con el problema de la pandemia A nivel mundial Afecta este negocio? Es decir, los niños gastan el dinero de la escuela En estos juegos Pero ahora con la pandemia todo es virtual Y los padres ya no les dan dinero Para su gasto en comida Sino que todo está en su casa Tengo pensado ponerme este negocio Y que trabaje mi hermano menor Pero no sé si es rentable con esta pandemia Ahorita o ponerme otro tipo de negocio Gracias Claramente la pandemia le dio un bajón muy grande A muchos negocios Yo diría que al 80% de los negocios que hay Y sí, este es uno de los más afectados Por lo que mencionas precisamente Generalmente los niños guardan algo de su dinero De la escuela Y pues ya lo usan en lo que quieran Saliendo se van a jugar videojuegos principalmente Entonces como ahorita no hay escuela No creo que tengas tantos clientes Si quieres rentar un local Si lo vas a poner en tu casa No hay ningún problema O sea, ahí éntrale Éntrale con todo si tú quieres Porque ahí no vas a pagar renta No vas a pagar empleado No vas a pagar pues nada de eso Pero si vas a rentar un local Deberías de esperar un poco Porque vas a batallar mucho Para hacerte de clientes Solamente los que ya tienen tiempo Desde mucho antes de la pandemia Pues yo creo que son los únicos Que han mantenido sus clientes Así es que mejor Espérate un poco más Hola, yo tengo un negocio similar En el segundo piso de la casa ¿Pensaste en poner PC Gamer En algún otro momento? No, la verdad no Es que aquí no creo que los niños Lo vayan a valorar Yo pienso que las PC Gamer Serían en una ciudad más grande Donde yo vivo no es una ciudad tan grande Es una ciudad pequeña la verdad Entonces aquí no creo que vaya a tener clientes Para ese giro Para el PC Gamer Porque ya no creo que vaya a haber Alguien que los niños Vayan a jugar Counter Strike No sé De los juegos que son más populares en PC Aquí vienen todos a jugar Fortnite, Warzone y GTA Así que pues no Aquí no En una ciudad grande Si puede funcionar Hola ¿Cómo hace con el pago de luz Y cobro de alquiler la hora? ¿Cómo hace el cálculo Para que le resulte rentable? Bueno En cuanto al alquiler de la hora Ya hay varios videos Donde lo menciono Puedes checarlo Si ahí van a saber Cuánto es lo que cobro En cuanto al pago de luz Miren Es que ese es un punto importante Porque como yo tengo el negocio En mi casa Me cobran esa luz Que es de casa Aquí en México así es En otros países La verdad no sé cómo sea Pero aquí La luz es de casa La que yo pago Entonces es muy barata Yo pago alrededor de No sé Unos 300 pesos al mes O unos 600 pesos bimestrales Que es como se cobra aquí en México Me parece a mí Muy poquito el cobro 600 pesos Que vienen siendo 30 dólares aproximadamente Muy bien Siguiente pregunta Hola bro Buenas noches Yo quiero abrir un alquiler De videojuegos Con puro PC4 Pro Y televisores 4K ¿Qué me recomiendas? Ah Es que eso depende muchísimo De dónde vas a poner Tu negocio Si es en tu casa No te lo recomiendo para nada Porque Es muy raro El cliente Que te aprecia Realmente Un PC4 Pro Y una televisión 4K En general No les va a importar eso O sea Si van a decir Que se ve muy bien Y que Pues está perfecto Todo eso Pero A la mera hora Ellos van a jugar Igual sea un Play 4 normal O un Play 4 Pro Así que mejor Ahorrate ese dinero Y empieza con Plays normales Pero Si lo vas a poner Por ejemplo En un centro comercial Que tú vivas En una ciudad grande Y tengas la oportunidad De abrir ese negocio En un centro comercial Pues ahí si puedes ver Cómo funciona Porque ahí se puede Cobrar la hora Más cara Yo aquí En una ciudad grande Que está cerca De donde yo vivo He visto que cobraban La hora hasta en 50 pesos Que vienen siendo 2 dólares y medio Entonces ahí si puede ser Que te sea rentable En tu casa no O en una ciudad pequeña No La verdad no lo creo Muy bien Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado La información Y nos vemos A la próxima